Juan Felipe Vega es un apasionado por el vino. Él junto a su familia creó en Bucaramanga la única boutique de licores que existe en la ciudad. Ella nace por mi papá en el año 2003, en donde decidimos montar una tienda de vinos y licores, pero con un concepto diferente en que la gente pudiera llegar al sitio a encontrar los vinos que de pronto consigue en cualquier parte, pero el plus es que podía tener una asesoría en cuanto al vino que está comprando, el año que está comprando, todo este tipo de cosas. Que el plus sea la asesoría, el conocimiento. Su gusto por conocer más de licores lo ha llevado a estudiar en diferentes partes del mundo todo lo concerniente al vino, lo que lo ha llevado a ser certificado en el segundo nivel del Instituto Wine and Spirit Education. Se ve la necesidad en esta ciudad que la cultura del vino es muy básica de acercar a la gente al vino. ¿Y cómo se acerca la gente al vino? Lo tenemos clarísimo que es a través del conocimiento. Que la gente empiece a conocer, a entender un poco el vino, a entender qué pasa con el tipo de uva, qué pasa con muchas cosas. Y apenas empiece a tener ese conocimiento, pues ya la gente se abre a este mundo que es una maravilla y que es una delicia. Vega ha venido abriendo diferentes espacios para la gente que visita su boutique, con el fin de enseñarles en aproximadamente dos horas el conocimiento básico de esta bebida alcohólica. Así se crearon las catas. Entonces es un tema de hacer una cata donde la gente aprenda cosas interesantes, pero que haya mucha cercanía con el público, que se divierta, que se relaje, que pregunte lo que quiera, que no esté acartonado esperando a ver qué es lo que tiene que hacer y si lo hace mal, qué pasa y si lo hace bien. No, estoy relajado y pasarla rico, que finalmente de eso se trata, disfrutar un buen vino en buena compañía y pasarla buena. Soy Autónomo asistió a una de estas experiencias para conocer más acerca del vino y pasar un rato diferente. Mientras Juan Felipe hace una corta introducción teórica, los asistentes que se han ido conociendo entre sí, también conocen algo de vinos por su procedencia, tipo de uva, color, entre otros aspectos. Sí, pues yo creo que por un poco de todo, ¿no? Tener un espacio de esparcimiento, digamos también aprender un poco sobre el tema, pues porque uno siempre le genera un poco de curiosidad el estudio del vino, todo el tema de la etnología. Después se pasa a la degustación de cuatro tipos de vino y se comparte entre los asistentes preguntas, sabores y olores. Para asistir a una cata solo hay que querer, solo hay que querer aprender de vinos, abrirse a la experiencia de tomarse un vino delicioso. Así es una noche de cata de vino en este negocio. Todos los miércoles con una previa inscripción se puede adentrar un poco más en el apasionante mundo del vino.